La Biblia La Biblia tire sa valeur de la qualité de l'amour. Dis-moi quel est ton amour et je te dirai qui tu es. Soyez des hommes et des femmes de conscience. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Soyez des hommes et des hommes et des femmes de conscience. ¿De quién tengo temor? Escucha, Señor, la mi voz. Yo grido. Había paz. El camino de amor, según el Cristo, es un camino difícil y exigente. Toda la existencia tiene su valor de la calidad del amor. Dime cuál es tu amor y te diré quién eres. Oh, Mere, bénie entre todas las mers, yo te confío los jóvenes aquí presentes, los jóvenes del universo entero. Yo te implí por todos y por cada uno. Dóndele la gracia de mi vida. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tengo temor? Escucha, Señor, la mi voz. Yo grido. Había paz de mí. Respondimi. Dí, de ti, ha detto el mío cuore. Dí, de ti, ha detto el mío cuore. Sobre todo, reconocen todo, reconocen todo, reconocen todo tus sentimientos en coherencia con su vida. A mi perdón, rende compte de la esperanza que está en ti. Mison sur Lui, Il ne nous decevra pas.